Esta es la casa club tradicional que les platicaba. Aquí tenemos una alberca, tenemos salón de usos múltiples, una cancha de tenis, área de aseadores y área de estacionamiento. Todo esto es para ustedes al invertir en un terreno. En el momento en que les entregamos su lote, pueden disfrutar de estas amenidades. No es necesario haber construido. Pueden ir un fin de semana a nadar, a jugar tenis, a hacer una fiesta para los niños, a reunirse con sus amigos y todo esto por invertir en un terreno. Además, contamos con privada maderas. Es un conjunto de cinco condominios, los cuales tienen esta family club. Está padrísima. Tiene una alberca semiolímpica, la cancha de tenis, dos canchas multiusos que se pueden utilizar para fútbol, básquetbol, voleibol. Además, vapor, regaderas, busines center para trabajar ahí, el sports bar para ver los partidos, los juegos infantiles. Todo esto por solamente también ser dueño y haber invertido en Ciudad Madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!